En la Comisión de Hacienda y Presupuestos se aprobaron la totalidad de los 84 iniciativas de leyes de ingresos presentadas. Durante los trabajos de análisis de la Comisión, la Auditoría Superior y el Instituto Catastral se corrigieron inconsistencias y ajustaron casi toda la totalidad de iniciativas de leyes de ingresos de los municipios del Estado. Estas correcciones y ajustes se realizaron en algunos casos en los que las iniciativas no establecían ingresos y presentaban cuotas para cobro.